Este es el Jardín Botánico del Parque de las Leyendas. Este Jardín Botánico ya tiene 11 años y hay más de 4.000 especies de plantas, tanto nacionales como internacionales. Pero esta vez se están presentando una exhibición de plantas carnívoras. Tenemos hace un tiempo cultivándolas en este año, durante este año, y ya teniendo una cantidad adecuada de especies como para exhibir, es que estamos exponiendo para que el público conozca más acerca de estos mecanismos fascinantes de la naturaleza. El cuidado que se tiene es que se cultivan en invernaderos y se le da un tratamiento especializado con abonos foliares y dotarles de la humedad necesaria. Por eso es que se tiene temporalmente en exhibición, porque son especiales en lo que se refiere a mantenimiento. Las plantas carnívoras son como cualquier otra planta. Ellas van a hacer fotosíntesis, van a necesitar luz solar, van a necesitar agua, como cualquier otra planta. Incluso vamos a ver que hasta florecen, tienen semillas, tienen frutos. Pero ahora es la particularidad, que van a capturar insectos. ¿Para qué? Para obtener algunos nutrientes que no están en el suelo, que no pueden encontrar en el suelo. Acá tenemos estas plantas que son de la familia Nepentasias, que van a tener justamente esta característica todas, de formar una especie de saquito o de estómago, donde van a poder digerir los insectos que capturan. ¿Cómo los atraen? Los atraen con aromas y con una especie de miel o néctar. También tenemos acá especies de la familia de las Lentibulariáceas, que son una familia que se encuentra acá también en el Perú. Tenemos plantas carnívoras peruanas. En este caso tenemos dos géneros. Tenemos el género pingüícula, que justamente tiene estas flores moradas muy llamativas, y que van a digerir los insectos en la hoja. El insecto va a quedarse atrapado en la hoja y ahí mismo lo va a digerir. Y tenemos el género utricularia, que es completamente acuático, y lo que va a comer es pequeños pulgones de agua e incluso larvas de otros insectos, como mosquitos. En este caso hay plantas que son llamativas para atraer, digamos, su presa, digamos, los insectos. Hay plantas que van a utilizar una serie de mecanismos, por ejemplo, las groseras de acá, que son muy, muy llamativas. Van a tener esos pelitos llenos de miel, el insecto va a posarse y va a quedar atrapado. Y en algunos casos incluso la hoja se va a enrollar, ¿para qué? Para poder digerirlo mejor. Y finalmente está la más famosa de todas las carnívoras, que es esta de acá, la venusa atrapa moscas, que va a capturar a sus insectos a través de una trampa en forma de pinza. El insecto se posa, mueve unos mecanismos dentro de la hoja y la planta se cierra automáticamente. La exhibición de estas plantas carnívoras estará hasta el 12 de diciembre en el Jardín Botánico. Además, aquí también va a poder encontrar otras especies de plantas, tanto nacionales como internacionales. La entrada al Jardín Botánico es completamente gratuito. La entrada al Jardín Botánico es completamente gratuito.